Hola, hola, buenos días de reporte Querétaro, ¿cómo están? Yo soy Kat Rivera y hoy nos encontramos en Colchorama. Si ustedes están buscando un colchón, un lugar cómodo para poder descansar, dormir las 8 o 9 horas si se puede para andar pilas al otro día, ese es el lugar ideal porque ahorita tienen unas mega promociones por el buen fin. Igual, nos van a estar platicando de los distintos pasiones que tienen, las promociones y vamos a ver que cuentan con las leídas, ¿no? Ricardo, se varió la primera transmisión que tenemos juntos, ¿no? Pero aquí andamos. Así es, muchas gracias Kat, pues bueno, estamos aprovechando este fin de semana de precios bajos y la verdad es que pues nos gustaría pues invertir nuestro dinero bien, aprovechar este descuento y pues qué mejor que dormir bien, ¿no? O sea, yo creo que es básico. Si hoy estás pensando en cambiar de colchón, esta es la oportunidad porque tienen unos precios buenísimos, tienen descuentos de hasta el 50% y hasta cosas gratis, está padrísimo. Ahorita vamos a entrar aquí almohadas, colchones, bases, lo que tú necesitas, creo que tienen hasta colchas ahí. Ahorita vamos a platicar con nuestros amigos de Colchorama. El día de hoy estamos aquí en Puerta Real, en una sucursal que está en Puerta Real, pero seguramente ya los habrán visto en otros lugares, o sea, están en varios lugares de Querétaro, en Ezequiel Montes, por Plaza Sendero y por ahí nos van a platicar en dónde más, si no, aquí ya está escrito arriba para que lo chequen. Vamos a pasar. Obviamente cuentan con la planificación sanitaria, con el tapete y el todo para que estén seguros. Y nos vamos a ver, vamos a ver. Ya nos estuvieron platicando un poquito de los caracteres, pero ya, para que lo escuchen. Claro. Bueno, estamos ahorita con esto, les va a platicar un poquito sobre los modelos, cuándo recomienda y pues obviamente nos están diciendo que como invertimos en un buen teléfono, en un buen coche, pues también es importante invertirle en un buen colchón para el rendimiento y para... Sí, claro, sí, es importante darle esa delicadeza e importancia del colchón, ya que más en una tercera parte de lo que es nuestra vida, es algo importante ya que el descanso es salud y nos da un mejor rendimiento para todo lo que es nuestro desempeño, tanto en nuestra familia como en nuestra parte laboral. Bueno, bienvenidos ahorita aquí a la tienda de colchoramas, pueden ver un poco de los blancos que nosotros manejamos, manejamos línea blanca de blancos como son almohadas, manejamos lo que son protectores para sus colchones, para que puedan tener una mejor garantía en cuestión de su cuidado de lo que son los colchones. Manejamos marcas élite como son Trestonic, manejamos Springer, manejamos América, colchones Simons, Selters, Royal Comfort, Hailey, entonces son marcas que realmente tienen reconocimiento y que en nuestras garantías las habla directamente nuestra empresa colchorama. Por aquí podemos conocer algunos de nuestros productos, actualmente estamos manejando descuentos del Bonkin de 30, 40 hasta 50% de descuento, por ejemplo en este colchón que es uno de nuestros productos importantes, es un colchón de alta gama, es un colchón de marca América, su modelo se llama Magno, es un colchón que maneja ya diferentes tecnologías como es el Memory Foam, maneja lo que son resursos independientes y telas de muy alta calidad en algodón, de bastante calidad y ligereza, colchones que son muy frescos. Manejamos igualmente algunas otras promesiones en los que son colchones de Stonic, que tenemos por ejemplo ese colchón Aste, que lo manejamos en todas las versiones como es individual, matrimonial, lo manejamos en Queen y también en tamaño pin size. Es importante también mencionar que nuestras entregas las estamos garantizando que contamos con el producto en existencia para poderles entregar de una manera más frontera y que si lo colchamos con el producto. Es el Stonic por ejemplo en individual, lo manejo ahorita. ¿Podemos verlo para allá? Claro, si gusta, como para acá, ¿no? Rafael, sabemos cuando estaban diciendo que tienen entregas, ¿no? Claro, sí. Con un costo aquí dentro de Querétaro, si van a asignar a los canes, se lo tienen, o si se lo tienen, o si tienen alguna casa allá por algo cerca aquí en Querétaro, si los pueden llevar así. Claro, así descubrimos todo lo que es la ciudad de Querétaro, y alrededor descubrimos que sin costo adicional, lo que son sus entregas, y entregamos prácticamente a la brevedad, puede ser el mismo o el siguiente día, que es importante ya que nos contamos con el producto para poderlos entregar de manera inmediata. Este que les comentaba que es un Stonic, se llama Aspen, y por ejemplo en su versión individual estamos manejando ahorita con un 30% de descuento, lo cual es importante ya que estamos manejando promociones importantes con marcas de reconocimiento que manejan buenas garantías. Tenemos colchones king size, contamos también... ¿El precio de este, cuánto anda y va con el dinero? Claro, mira, ese colchón te cuesta $7,570, y lo estamos manejando ahorita en precio del contado de $5,300. Entonces es una muy buena oportunidad contar con un colchón que no engrandece nuestros costos y que podemos dar una buena calidad al producto desde lo que es el tamaño individual hasta un king size. Manejamos también en otras dos ubicaciones que tenemos, una está sobre Sequiel Montes, en la Colonia Centro, y la otra contamos pasando lo que es sendero sobre Colonia Suma, Nado Quintana, bajando del Puente Nuevo, y en esa ubicación contamos con lo que son muebles y recámaras para que ustedes puedan por ahí también visitarnos y poder checar toda la variedad que tenemos. Oye... Claro, para que ames toda la recámara, la sala, todo tipo de cosas de sofá, cámaras, todo lo que es confort, para tu cuerpo, todo lo manejamos directamente ahí. Muy bien, muchas gracias, Néstor. Oye, una pregunta. ¿Cómo sabes que ya tienes que cambiar tu colchón? Yo sé que antes como que se le daba la vuelta, esto todavía se sigue usando, o cómo sabes que, oye, ya me hace falta uno, ¿no? Igual muchos no saben. Las nuevas que manejamos nosotros ya cuentan con lo que son colchones libre mantenimiento, únicamente se hace una rotación para que haya un desgaste que sea parejo, es decir, nada más girar, pero ya no hay que dar vuelta, no manejamos ese tipo de colchones que anteriormente se manejaban. Manejamos ya lo que son diferentes tipos de resortes, lo cual nos hace que tengamos un mejor confort. Sin embargo, bueno, es importante lo que nos comentabas tú, y es una buena pregunta, es cómo saber cuándo cambiar de colchón. Es importante, bueno, la garantía del producto es una parte de lo que da la marca, sin embargo, lo que es la durabilidad o vida de útil debe de estar entre 10 y 12 años, pero es recomendable por salud y por higiene, estarlo cambiando aproximadamente de 7 a 8 años, independientemente de si el colchón te da o no algún confort, o si no lo ves tú que esté dañado, ya que nosotros transpiramos y también empezamos a generar tipo de gérmenes que el colchón sí termina para absorber, entonces es importante no llegar a la garantía final del producto o que ya no se vea bien o que ya no nos deje dormir, sino más bien hacerlo por higiene. Eso es muy importante. Claro, y la otra es también porque repercute en tu salud, ¿no? Claro. A fin de cuentas, hay como colchones mucho muy económicos en el súper, pero que te duran meses y aparte sales lastimado de la espalda... Eso es muy importante porque lo que nosotros estamos nosotros es una... te vamos asesorando, primero el tipo de descanso que tú tienes, la manera de dormir, si quieres un colchón firme, semifirme, suave, y de ahí nosotros te vamos llevando de la mano. Bueno, es importante acercarse a nosotros ya que como conocedores de los productos podemos darte y hay más o menos una asesoría que te lleves un buen colchón a tus necesidades y no venderte el producto, como lo comentas tú en algún centro comercial, que te llevas únicamente por costo y ese no es un costo-beneficio para ti. Y actualmente también, bueno, también no pasarán por ahí la oportunidad de comentarles que estamos dando regalos en la compra de sus colchones, estamos regalando en algunas almohadas, lo que es el de la almohada, tenemos regalos de blancos, de protectores, y también estamos manejando en algunas promociones en box gratis, como lo que tenemos en la parte de afuera que es con un visa de Philly o con un avión de Royal Comfort, estamos manejando en box gratis. Entonces es importante también que puedan acercarse a nosotros, pregunten por promociones y podamos darles algo extra para su compra. ¿Los tienes alguno de esos con box gratis aquí adentro? Lo tendrá aquí en la parte de afuera, si lo quieres. Ah, ok, ok. Si quieres, ahorita salimos. Las almohadas tienen unas también padres, ¿no? Si dejamos almohadas de diferentes modelos y tipos, tenemos lo que es la almohada, se podría decir que es bárbica, pero es una almohada que maneja un material similar, lo que es la forma de pecho de ganso, que ya es algo actualmente que no se puede hacer, porque está en peligro de extinción. Entonces ese es un material físico que hace ahora es Philly, y es una almohada convencional que es bastante suave. Y de ahí manejamos almohadas con aromaterapia, con coerciones para los cervicales, y manejamos almohadas con gel, y te producen frescura, y además te ayudan la parte lumbar y cervical. Entonces son almohadas que te pueden dar la parte ortopédica y un mejor descanso, para que no tengas la necesidad de cambiar todo tu colchón, tal vez sea la almohada la que te está causando mal. Y esta, por ejemplo, Néstor, ¿qué costo tiene? ¿Tiene algún descuento ahorita? Claro, mira, la almohada tiene un descuento, ahorita en la compra de algún colchón, tiene un 15% de descuento. La almohada normal te cuesta $1,500 pesos, y es una almohada de marca Neblos, que es una marca italiana. Es una almohada que no tiene deformación, y también es lavable, entonces no va a ir a ningún problema. Está padre. Es un almohada diácaros y antelagénica también. Oye, ya que nos estabas comentando, de que los colchones, bueno, uno de los colchones ya tiene el 30% de descuento, ¿cuál otro de estas zonas tiene un descuento? ¿Cuál es el que mayor descuento tiene? Por si alguien... Claro, mira, por ejemplo, tengo ahorita con América, este que te había comentado, de 50% de descuento. Manejo este oro también, con 30% de descuento, de marca América también. Ok. Manejo de América, este acá lo tengo, con 30% de descuento. Y en Restonic también manejo 30% de descuento, 20, 10, realmente todos los colchones. Manejamos, te digo, de todo. Tenemos igual este Silly, con el 30% de descuento, que es un colchón de alta gama. Se llama Modelos Master. Y realmente tenemos buenos descuentos. El colchón ahorita este, que tiene toda la tecnología, tiene lo que es Memory Phone, y es de alta tecnología. Es un gama de telas. Te está manejando 30% de descuento, y te sale como que son 1,500 pesos. Realmente es un colchón que te cuesta 32,000 pesos, lo cual te está dando un descuento bastante amplio, y te llevas un colchón de las mejores tecnologías, y que es para un confort de descanso muy importante. Pero para realmente todas nuestras marcas, Silly, en el nuevo de la Garantía, tiene descuentos de 20, 30, 40, que son colchones de la Garantía Mesa, y manejamos también tecnología de Memory Phone, que es una tecnología de Memory Phone, que son colchones que manejan toda la parte de espuma inyectada, que es Memory Phone, y lo que te ayuda es para las personas que duermen de lado, este colchón te ayuda bastante a que no pierdas oxigenación, ni tu ritmo sanguíneo. Es decir, que realmente estés descansando y no sea por un tipo de asfixia, y empiezas a generar algún problema cardíaco, o algún problema de descanso en la respiración. Entonces, esos son muy buenos colchones en cuestión del tipo de Memory Phone, es lo que tenemos actualmente ahorita aquí, pero todas las marcas las manejamos, y manejamos bastante modelos. Yo creo que es tiempo de cambiar tu colchón, ¿no? O sea, creo que este año, que está por terminarse, pues pasamos mucho más tiempo en casa, y el colchón, te aseguro que más de uno lo utilizó no solamente para dormir, sino también para ir a trabajar, para ver la tele mucho más tiempo, entonces, pues a mí me parece una mega inversión, la verdad es que, amigos, les recomiendo que se den una vuelta a cualquiera de las sucursales de Colchorama, donde ya como nos está platicando Néstor y mi querida Kat, sobre todos los descuentos y lo que pueden encontrar, y bueno, pues que aprovechen, ¿no? Estas promociones del buen fin. Sí, es una inversión necesaria, ¿no? Para nuestra salud y obviamente para darles, digo, pilas al día siguiente, descansar bien. Yo sí, como me estabas mencionando, yo sí duermo del lado, entonces, qué bueno, que no sé todo eso, y pues lo mejor de todo es acercarse a personas que sí sepan de los sucursales, porque yo la verdad no conocía este dato y ya puedo ir un poco más tranquila para saber qué colchones puedo buscar, que iba de acuerdo conmigo, y pues aquí las sorpresas están buenísimas, ¿no? ¿cuántos no van a tener las cosas? Bueno, estamos practicando todo el buen filo manejando, estamos manejando ahorita a horario extendido, hasta que nos vayan los clientes para que se puedan llevar esta oportunidad. Eso es algo importante de lo que mencionabas, todo esto es lo que hemos visto, que hemos tenido mucho acercamiento por la cuestión de descanso, tanto por la gente que se empezó a dar cuenta que necesitaba cambiarlo, como también para generar antiestrés, ya que muchos fuimos de esta parte por el mismo de confinamiento y han encontrado un buen descanso en las acciones de sus colchones, que realmente como lo comentas es llevar los colchones a tu medida para que tú realmente descanses de manera correcta y no únicamente te dé más de dos, gracias por el dinero que no te dé tener a tu lugar sino que tú lleves el que lleves correctamente y que también tu presupuesto te alcance para algo más con estos cuentos de booking. Ok, oye, también, ¿qué más nos puedes ofrecer? Digamos que alguien ya tiene el colchón, ¿nos puedes platicar un poquito de los protectores, lo que se les puede poner? ¿En eso también tienen algún descuento? Gracias, ahorita lo vimos, porque son de lo que son protectores, manejamos diferentes tipos, manejamos lo que es toda la marca de Springer y tenemos en este caso el protector del colchón, es un protector que viene con un tipo de colchón acá, este colchón este protector de colchón es como el más básico, pero tiene lo que es algodón y poliéster, es marca Springer y lo tenemos en muy buen precio, la verdad, tenemos lo que es individual, ¿tienen todas las? Sí, claro, de todos los tamaños, pero déjame traer el descuento que tiene actual para que lo puedan tener correcto y lo puedan poner en la actual. Y este digamos que ya puedes derramar algún líquido, o sea, bueno, se te puede derramar sin querer. Así es, si tu colchón lo tienes cuidado, es importante para lo que son las garantías, que podamos contar con algo así para que el colchón no la pierda. Ahora, esta que es individual, los tenemos ahorita desde 490 y hasta 790 lo que es el pin size y en la compra de algún colchón le estamos aplicando un 10% de ayuda adicional a esto. Ok. Si ya en su colchón le pueden garantizar su compra la garantía del producto. Esto sería el primer básico que manejamos y después manejaríamos esta otra gama que también es el spinner y este es el que ya es impeneable. Este como tal te protege una mancha, pero este como tal lo puedes lavar y no tiene ningún problema. Si ves, es un poco más grueso, también en algodón y poliéster, es más grueso y este ya es el impeneable. Por ejemplo, lo manejamos desde lo que son $1,050 hasta $1,750 al pin size igualmente el mismo al promoción que van a comprar algún colchón y el 10% de descuento adicional este ya es impeneable y también manejamos lo que son las componentes para el colchón de la que tengamos con un recurso. Lo que manejaremos en cuestión de protectores. No, y si se va a hacer la inversión, pues qué mejor que también en privarlo, ¿no? Pues obviamente luego también yo soy de cómica en la cara. Sí, es importante por este tipo de cosas en cuestión de higiene, en cuestión de poder tener una buena imagen de su colchón, pero sobre todo ganan por la garantía de su producto. Siempre es importante la inversión que nosotros hacemos en lo que nosotros consumamos y en cuestión de colchones las garantías son aplicables y funcionan mejor cuando tiene su protector ya que son como es algo que es higiénico y de salud no es tan fácil poderlo cambiar a menos de que esté muy limpio el colchón y poder garantizar las garantías de 10 y 5 años que manejan los productos. Esto hace que esté garantizado y esto es una buena base. También manejamos bases por cierto. A ver, platícanos de las bases. Y la base es importante que tenga lo que es una parte firme y que sea continua ya sea con maderas continuas o que venga en una base triplay ya que la deformación o donde no recargan los resorte del colchón es donde pierden ustedes las garantías normalmente y eso es por falta de conocimiento de que es importante que el colchón realmente completo esté descansando. Manejamos lo que son bases de madera como este tipo que son se llama agua caliente y es una base continua, ¿no? madera de pino con lo que son refuerzos laterales y refuerzos centrales. Igualmente manejamos como la que está a continuación que viene forrada en vinipiel que se llama oslo también es otra base que manejamos. Para los que no les gusta a lo mejor la imagen que pueda dar a lo mejor la madera o que buscan algo tener como más moderno en cuestión de lo que está todo veniendo actualmente que es el colo de chocolate o vinipiel. Entonces, debería ser esa opción. Manejamos con cajoneras de madera como aquel lado y los famosos box para cualquier tipo de colchón que dan la apariencia de la misma tela del colchón y aparte hasta una sola pieza que también es para otro tipo de gusto de la gente. Entonces, manejamos cualquier tipo de ellos y la importancia que nosotros manejamos es que siga la pieza en el producto. Ok. Muy bien. Excelente. Para que armen ya toda la recámara nuestra chica padre y aparte también que los asesoren para ver qué colchones se acomoda mejor que aún más acuerde a lo mejor a la posición en la que duermen es súper importante y pues ya si vayan a dar una vuelta literal a conocer las promociones y ya nos puedes platicar otra vez de las incursales que tenemos. Claro que sí, las incursales nuevamente les comento están en el Coletiquiel Montes en el Colola Centro y la otra ubicación la tenemos en Coletiquiel Manuera Quintana es pasando lo que es el plazo de sendero y la deportiva que está ahí y está exactamente bajando por el Puente Nuevo. Ahí bajan y necesariamente encuentran en el Cochurama van a encontrar ahí salas recamas equipo de muebles cualquier tipo de sofá cama todo lo que sea confortable ¿Los horarios Néstor? Estamos trabajando de 10 a 8 de la noche pero igualmente seguimos teniendo gente y seguimos trabajando para darles y garantizarles estudios y van a trabajar y van a trabajar por supuesto domingo y lunes que es Puente ¿no? Todos los días de aquí que termina buen fin sin ningún tipo de problema vamos a mantenernos abiertos de haber ocurrido y bueno tratando de tener más personal para poder garantizar y apoyar y trabajar sobre todo con apoyo directamente de las marcas que nos ayuda también bastante a poder darles una mejor indicación de cómo funciona todo cada puente que aprovechen porque pues no solamente es como dicen comprar por comprar sino que les van a asesorar sobre cuál es la mejor opción para ustedes y qué mejor que con descuento muchas gracias pues recordarle a todos que estamos aquí en Colchorama que se vengan tienen muchos descuentos y que pues cambien su colchón así es pues amigos de Reporte Querétaro muchísimas veces por acompañarnos Néstor igual muchísimas veces por toda la información y pues ya les mencionamos si vamos a invertir en un buen teléfono en una buena pantalla para tener la comodidad igual es súper importante invertirle en un buen colchón así que para que ustedes tengan el mejor descanso puedan estar súper cómodos y pues qué mejor que lo puedan encontrar aquí en Colchorama entonces nos estamos viendo en nuestro Reporte Querétaro Ricardo muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra transmisión muchas gracias pues a invitarlos ¿no? los descuentazos que los aprovechen y aquí pues para para andar siempre cómodos y siempre pilas así es muy bien muchas gracias que todos estén muy bien bye 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 ¡ay! 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 ¡ay!